Los acuerdos entre empresas cubanas y vietnamitas comprenden la cooperación en los sectores eléctrico, petrolero y de la aviación. Son ellos el Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de la Cooperación Bilateral entre Cubana de Aviación y la Línea Aérea Vietnamita, el Memorando entre la Unión Eléctrica y Power Energy Joint Stock Company, el de la Unión de Cuba Petróleo CUPED y la Corporación Petro Vietnam y el Memorando entre las Empresas Constructoras Joabin y Dimbay Construcciones S.A. Al dejar inaugurado el Foro de Negocios, el Viceprimer Ministro y Titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisas, afirmó que la Comisión Intergubernamental tiene identificados además nuevos intereses de negocios con posibilidades de concreción en muy corto plazo en otros sectores priorizados como el agroalimentario, la construcción y las energías renovables. Entre los proyectos que se intercambiarán entre los empresarios en este foro se encuentran los de producción y comercialización de arroz, cafés especiales, granos, pienso, carne de pollo y de cerdo, la construcción de parques fotovoltaicos para la generación de energías renovables, proyectos de empresas mixtas para la renovación y la comercialización hotelera, así como otros vinculados a la industria de materiales de la construcción en las plantas estatales de cemento de Artemisa y Cienfuegos, la participación de las empresas dinamitas en la empresa de cemento de Curazao, así como la administración de la nueva fábrica de cemento de Nueva Ita para alcanzar su explotación eficiente y la exportación. En el foro de negocios participaron además la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, y otros dirigentes de los ministerios y entidades que tienen relaciones económicas y comerciales con el país asiático. Vietnam se ha convertido en el segundo socio comercial y el primer inversor de capitales de la región asiática en Cuba. Destacan los negocios en los sectores de la salud, biofarmacéutico, agricultura y los cinco que están asentados en la zona especial de desarrollo bariel. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión.